Resumen de Noticia Impacto En materia local tenemos que policía detiene a motociclista por no respetar control de tráfico. La brigada motociclista de la policía dispuso desde temprano varios controles sobre la isla, uno de ellos llegando a la rotonda de Mahuma. Al darle la voz de alto a un motorizado, el mismo no acata el llamado y sigue su camino. Funcionarios policiales al ver la actitud lo persiguen hasta detenerlo. Al solicitar documentación no portaba los mismos y sin número de placa. A esa misma hora llaman a una patrulla para que realice el traslado del detenido a la comisaría, por no portar licencia para conducir motos, al igual, sin documentación. La policía de Arúa mantendrá estos operativos relámpago el resto de semana. Continuamos con más información. Incendio en Wendy's del sector de Curacabay prende las alarmas esta madrugada. Hoy miércoles 29 de enero a eso de la una de la madrugada, trabajadores llaman a emergencia 911 por incendio en el local comercial ya mencionado. Los bomberos activan el protocolo para este tipo de incidente. Al llegar comienzan el trabajo hasta apagar el fuego, que se produjo detrás de la cocina. Bomberos toman nota de lo sucedido y dan recomendaciones a los propietarios del establecimiento a la hora de abrir nuevamente el local. Seguimos con más información. Atraco a mano armada en supermarque Canmingua, en Dakota. Hoy miércoles en horas de la mañana dos personas masculinas llegaron a dicho establecimiento. Los delincuentes amenazaron a los propietarios y personas que estaban en ese momento en el supermercado. Presuntamente los mismos se llevaron dinero en efectivo y teléfonos celulares. Funcionarios policiales toman todo el sector para dar con el paradero de estos antisociales. El equipo de Recherch revisa cámaras de seguridad del local y cercano para ver los movimientos de esta banda que está causando terror en Aruba. Según la vocera de la policía Liliana Rasmín, estaban en un auto color blanco, vestidos de jean con camisa reflectiva, con arma de fuego y los mismos hablaban español. El cuerpo de policía de Aruba se encuentra monitoreando y controlando todos los sectores de Aruba. Para Noticia, Impacto. Impacto.